Continuando con nuestros especiales de Semana Santa, hablamos de la procesión del Vía Crucis en Formentera del Segura y junto a mí a uno de sus artífices, Enrique Fernández. Bueno, Enrique, más conocido como el Lipullas, ¿qué tal? Muy bien, sí, bueno, ese es el apodo de mi padre y el que me dicen a mí, el que más toca, claro. Bueno, Enrique, hablamos de una procesión que no se ha parado en ningún momento, ¿verdad? ¿Desde qué año se lleva practicando? Pues no sabría decirte exactamente desde qué año, pero ya hace mucho tiempo que la procesión esta del Vía Crucis aquí se está haciendo. Lo que pasa es que antes el recorrido era más corto, el Cristo lo sacaban entre tres personas y no era lo mismo que ahora. Ahora sí que hemos ampliado más desde que estamos el grupo de amigos estos que nos juntamos y decidimos de hacer esto, pues entonces sí que lo hacemos más largo. Pero no sabría decirte exactamente desde qué año el Vía Crucis, pero yo creo que antes de nacer yo aquí ya se hacía. Anteriormente se hacía por dentro de la iglesia, luego se empezó a sacar al paseo y entonces pues se hacía lo que era el contorno, digamos, alrededor del paseo. Hasta que ya cuando nos juntamos nosotros y decidimos de sacar el Cristo, ya pues ya ampliamos ya más. Pero la primera vez no sabría decirte exactamente cuándo se empezó a hacer. Bueno, pero hace mucho hincapié en esa idea original, no por parte de un grupo de amigos, remontándonos ahí al pasado. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo se desarrolla la idea? Pues la idea empezó antes del 2014 porque el grupo que hicimos, tengo fecha del 2014, el grupo de WhatsApp que tenemos para las notificaciones y todo esto. Pero fue antes. Pues simplemente nos juntamos y dijimos de sacar el Cristo. Había en unas andas un trono pequeño ahí en el salón parroquial. Entonces lo acondicionamos para que le pusimos como un hierro porque estaba ahí, que no se utilizaba, era de una de las imágenes, no me acuerdo exactamente de qué imagen era, pero que ya no se utilizaba. Y entonces lo acondicionamos, pedimos permisos y nos lo dejaban y esto y lo otro y lo acondicionamos. Y a raíz de ahí pues empecemos a sacarlo. Bueno, hablamos de una procesión, como decíamos, nunca se ha paralizado y tenemos justamente aquí a nuestro lado, ¿verdad? La imagen que sacáis ese Viernes Santo, que se celebra esta procesión el viernes por la noche, Viernes Santo. Exactamente. Salimos viernes por la noche, a las 10 de la noche es cuando salimos nosotros. Simplemente la única procesión que hay en todo el tiempo de Semana Santa la que tenemos es esta. Un poco como artífice de esta procesión, Enrique, ¿qué características esenciales son las más significativas para ti? Lo más bonito para mí es cuando empezamos a hacerla, era un cambio que se hizo, era diferente a lo que se hacía antes. Y entonces pues es una cosa que de la noche a la mañana pues cambiamos, ¿no? Y se apagan las luces del pueblo, entonces ya te digo, se van en los sitios donde vamos poniendo las estaciones, ¿me entiendes? Donde paramos, rezamos, la gente va detrás, la gente va poniendo en lo que es en toda la orilla de las aceras, va poniendo como velones de estos en todo el recorrido, velones de estos rojos. Y entonces pues la verdad es que queda muy bien, ¿no? Queda muy bonito, queda una cosa así, una cosa seria, una cosa que impone, ¿no? A todo el pueblo con las luces apagadas y todo el follo. Y eso pues la verdad es que queda muy bien. Entonces claro, antes eso no se hacía. Entonces claro, cuando empezamos a hacerlo, pues la verdad es que era una cosa, un cambio, que de hacerlo de una manera a hacerlo de otra, pues yo qué sé, te llama la atención y ves que es una cosa diferente. Bueno, y totalmente, y además me decías que realmente detrás de ese vía crucis, vais todos un poco en fila, ¿no? Detrás de esa imagen del Cristo crucificado. Sí, bueno, nosotros vamos delante y lo que es la gente va detrás rezando, ¿vale? Entonces pues cuando ya, como te digo, ya hay una serie de láminas que ya hicimos y las tenemos en distintos sitios donde las ponemos en las fachadas de la pared. Entonces ahí cuando llegamos es cuando paramos y ahí pues se reza la estación que corresponde, ¿no? Y luego pues se canta, se reza y cuando se termina, pues cuando se acaba otra vez, pues llegamos a la siguiente. Llevamos, no llevamos música, llevamos lo que es un bombo, un bombo, no sé si tú lo habrás visto, de los auroros, es un bombo. Entonces uno de los que también, un hombre también que está con nosotros, pues entonces nos va marcando, pues boom, boom, un paso, ¿no? Nos va marcando simplemente esa es la música, digamos lo que es música que llevamos, que no es música. Y ya está, y prácticamente vamos, llegamos a la siguiente estación, hacemos otra vez lo mismo, bajamos el Cristo al suelo, rezamos la estación que corresponde y ya está. La gente pues cada vez va encantando. ¿Y cuántas son las personas que sujetan al Cristo en la precesión? Pues vamos, me parece, no quisiera equivocarme, me parece que son 3 y 3, 6, son 12 personas. Son las andas, bueno, las andas, el trono que llevamos, tampoco es muy grande y entonces le hicimos como unos varales a los lados, ¿no? Entonces vamos, 6 personas de la noche, 3 y 3, 6 y 6, 12. Pero ya te digo que no somos tampoco, ahora en estos momentos seremos 14 o 15 los que somos. Entonces pues siempre hay alguno que va afuera y luego pues se va, en fin, nos vamos sustituyendo, pues vale, pues ahora lo llevo yo un rato, pues luego, pues venga, pues déjame a mí un otro rato, dale esto, lo otro, pues se sale, entra el otro y así pues vamos. No pesa mucho, bueno, no pesa mucho. Sí, no pesa mucho la verdad, pero sí, claro, luego también le ponemos, la adornamos con unas flores y todo el follón, pero sí, pesa, lleva también, llevamos también lo que, digamos, los varales, llevamos como unas esponjas también para llevarlo y tal. Pero sí, sobre, son 12 personas creo lo que la llevamos, sí. Bueno, tenemos que destacar también, Enrique, que desde el año pasado contábamos también con la presencia de las manolas, que van con esos característicos farolillos, ¿no? Sí, bueno, bueno, los farolillos antes de que salieran ellas, ya estaba saliendo gente y lo llevaban por gente, normalmente pues siempre les poníamos la condición de que fueran vestidas de negro y entonces pues iban delante, además tampoco son muchos, me parece que son ocho los que van delante, pero el año pasado hubo un grupo de mujeres y de chicas que se hicieron el traje de Manola y el año pasado fue el primer año que han salido, entonces pues claro, ellas llevan el farolillo, los farolillos que llevan ellas son los que llevaban a la gente antes de ir ellas. Pero ya te digo, son ocho farolillos, tampoco te creas que es un número muy elevado de gente que va. Luego la gente que va detrás, que es la que va rezando y ya está, y nosotros que es los que vamos adelante con él llevando al Cristo. No, pero me comentabas, ¿no?, que cada año a esta procesión de Formentera no se va, vais notando esa participación por parte de la gente, ¿no? Podemos decir que se van sumando adeptos a esta festividad de Semana Santa. Yo pienso que sí, pienso que sí porque hace poco también me comentaron que hay también un grupo de chicas que también quieren animarse, que desde aquí les animo yo a que la verdad es que es bonito, porque yo que sé, que estaban interesadas también en formalizar también y no sé si comprar un trono, a ver de la manera, o alguna imagen, a ver de la manera, si la Soledad o la Dolorosa o la Samaritana o algo. Y estaban ahí y me comentaron, y yo les dije, digo, yo en lo que os pueda ayudar, digo, os voy a ayudar, digo, si hay que ir en algún sitio, si hay que ir en alguna cosa, y entonces me dijeron que eso, que estaban interesadas. Ya no sé ya si para este año ya va, creo que para este año no, porque van a llegar ya un poco tarde, bueno, un poco tarde no bastante, pero ya pues para el año que viene, si ellas quieren, oye, que no cuesta nada, que eso es mirarlo y ya está, igual que empezamos nosotros, que nosotros empezamos de nada. Nos juntamos un día, dijimos, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Vale, vamos a hacerlo. Y ya está, y empezamos ahí, y pim, pam, y pim, pam, y poco a poco se fue apuntando más gente, y ya te digo, la gente, pues ahora parece que sí, que todos los años, pues parece que la gente, ya te digo, el año pasado ya fueron las manolas, y la gente del pueblo, que va detrás, ¿me entiendes?, para rezar las estaciones y eso, y todo, pero claro, la idea, vamos, la idea que, por lo menos la que yo quiero, o la que yo quisiese, ¿me entiendes?, es que cada año se pudiese hacer algo diferente, ¿me entiendes?, entonces, claro, estamos ahí, pero, ahí, sí, poco a poco, intentando, pues yo qué sé, pues ya te digo, el año pasado creo que fue, o el otro de allá, restauramos la imagen, y ya te digo, a ver si, bueno, este año ya no vamos a hacer nada, prácticamente, no vamos a hacer nada, pero a ver si el año que viene podemos hacer otra cosa, o con el tiempo, yo qué sé, incluso comprar un pequeño trono, algún trono más lujoso, porque, bueno, el que tenemos es muy humilde, pero bueno, nuestro papel nos hace, pero a ver si con el tiempo pudiésemos comprar otro, y ya, pues yo qué sé, darle otra cosa, darle otro realce a la cosa, darle otra, otra vistosidad, para que yo qué sé, la gente, por lo menos del pueblo, que diga, pues estos chicos, pues sí, y pues se están moviendo y están. Y Enrique, centrándonos un poco en el recorrido como tal, antes de la entrevista me comentabas que realmente es prácticamente el mismo que en las procesiones de mayo y de agosto, solo que con un pequeño cambio, ¿cuál es ese cambio? El cambio es la misma, digamos que el recorrido de la procesión es la misma, lo que pasa que en las procesiones de mayo y agosto, el recorrido salimos hasta la carretera, ¿vale? Hay un trozo de carretera que andamos por la carretera, la carretera de la avenida, y este, la que hacemos en Viernes Santo, antes de llegar a la carretera, hay un callejón, entonces cortamos por ahí y nos dejamos el trozo de la carretera, pero prácticamente el recorrido que hacemos es igual, el mismo. Cortando por aquí, por la carretera, bajamos por la calle esta mayor, después de subir por ahí por el soto, por el recorrido, bajamos por la calle mayor, al último calle Juan antes de llegar a la carretera, doblamos a la izquierda, y luego travesa a la izquierda y subimos por la calle esta aquí, y aquí allá es donde finalizamos. Es el único, el único, la única diferencia que hay del recorrido, porque lo demás es todo igual, lo demás es todo igual. ¿Podemos decir, Enrique, que te consideras un apasionado de la Semana Santa? Sí, a mí siempre me ha gustado, a mí el tema de todo lo que va en relación con la Iglesia, Semana Santa, y todo eso a mí siempre me ha gustado, desde pequeño siempre, cuando he podido, pues siempre he solido ir a profesiones, en fin, y cuando nos ayudan o cualquier cosa, o gente que a lo mejor igual le hace falta cualquier cosa, o a lo mejor te piden consejos, oye, talo, mira, vamos aquí, vamos allá, o mira, ¿qué te parece esto, qué te parece lo otro? Pero a mí siempre, es una de las cosas que siempre me, las llevas ahí desde pequeño, te las han inculcado y entonces pues lo llevas ahí y mira, y una cosa es que si no fuese por estas cosas así, al final, ¿qué es lo que es? Si la idea es hacer algo, hacer algo y cuanto más mejor, ¿no? Y entonces pues ya, si este año empezamos con 14 o 15 personas, si el año que viene somos 17, pues mira, pues mira, dos más. Si al siguiente año somos 20, pues mira, tres más. Y la idea es seguir haciendo cosas y ahora, como te digo, como te comento antes, si este grupo de chicas se hacen para adelante, oye, yo les voy a ayudar en lo que quieran, oye, cualquier cosa, oye, pues mira, pues queremos ver esto, queremos ver los otros, yo, oye, sin problemas de ninguna cosa. ¿De qué manera invitas a la gente, no? Bueno, ¿de qué manera invitas y qué es lo más especial para ti de esta Semana Santa aquí en Formentera? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues a mí, en particular, me gusta todo, ya te digo, desde la misa de Jueves Santo, ¿me entiendes?, el acto que se hace también de la adoración de la cruz, me parece que en Viernes Santo también se hace un acto en la iglesia, luego tenemos Viernes Santo la procesión, Sábado de Gloria, de Resurrección también, y luego domingo que tenemos la procesión del encuentro, que esa sí que es cuando el encuentro que hacemos, porque esa se hace en todos los pueblos, ¿vale? Esa sí que solamente es aquí, lo que es el recorrido del paseo, ¿vale? Solamente el año pasado ya se también, también el año pasado se quiso, no, se quiso no, se amplió también un poco más, muy poco. Entonces ya no era solamente lo que es el contorno del paseo, ya se metió por una calle y se hizo un poco más, un poco más, más larguita, pero muy poco, ¿vale? Eso ya el año pasado. Pienso que este año la gana igual, que eso es domingo de Resurrección cuando hacen el encuentro. Pero ya te digo, a mí prácticamente me gusta todo, a mí me gusta todo, yo... Ya te digo una cosa que, a ver, esto es... Si no te gusta, no te gusta. Aquí por decir, aquí por decir, aquí voy a hacer una cosa y decir porque... A mí no me gusta, pero estoy aquí porque estás. Estas es porque te gusta, vamos, digo yo. Porque a mí si no me gustas esto, pues no estaría. O no hubiese dicho, pues sí, o venga, va, esto es lo otro, venga, pues vamos a animarnos, venga, vamos a hacer esto, vamos a ver si hacemos más cosas. Pero si te gusta, ¿por qué te gusta? Y entonces, si es que no hay otra cosa. Porque tiene que venir la gente también un poco a conocer esta Semana Santa, ¿no? Que también es especial aquí en Formentera, como dices. Bueno, pues sí, yo desde aquí invito a todos los vecinos a que... Aunque es una cosa pequeña, no es una cosa en comparación con los pueblos de al lado, ¿me entiendes? Es una cosa pequeña, te digo, solamente tenemos eso. Igual a lo mejor dentro de un tiempo, no sé qué, Dios quiera que a lo mejor igual, pues oye, pues vayamos creciendo poco a poco y a la vuelta, Dios que sé, no sé, de 20 años o de 15 años o de no sé, ¿me entiendes? Que se pueda decir, oye, pues mira, pues vamos a las procesiones de Formentera, tal, porque igual que la gente de aquí va a las procesiones de Rojo. Ojalá, va a las procesiones del Moradí, va a las procesiones de Orihuela, ¿me entiendes? ¿Por qué no la gente de los demás pueblos podrían decir, pues oye, pues vamos a las procesiones de Formentera? Y que yo que sé, que la gente se anime y que la gente, oye, pues sí, hay que compraros una imagen. O hay que hacer cualquier cosa, como hacemos nosotros. Nosotros estamos haciendo dos sorteos de lotería al año, ¿vale? Hacemos en el sorteo de verano y el sorteo de Navidad, solamente esos dos. Y nosotros estamos sacando dinero, nosotros tenemos ahí un dinero y lo tenemos ahí. Y la restauración del Cristo la pagamos nosotros, los farolillos, que si esto, que si lo otro. El tema de las flores, que lleva todos los años el trono cuando lo sacamos, ¿me entiendes? Pues hay también un grupo de mujeres que desinteresadamente, ¿me entiendes? Están ahí, que eso, que cuando las buscan las encuentran, ¿vale? Y ellas pues se encargan de adornar el trono, ¿eh? Y la adornan, ellas se encargan de traer las flores, las ponen y todo eso. Pues Enrique, muchísimas gracias. No sé si nos quieres contar algo más. Yo, por mi parte, ¿qué queréis que os cuente? Que la gente que quiera venir, que esté invitada y nada más. Y gracias a vosotros por este trabajo que estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias.